¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, su canal Ruso Guzmán. Amigos, el día de hoy nos venimos a buscar piezas de autobuses clásicos porque muchos de ustedes, a raíz del video que subí hace como dos semanas referente al Museo del Autobús, me preguntaron ¿Dónde podrían adquirir este tipo de unidades? ¿Dónde podrían comprar autobuses a escala? Y el día de hoy, pues, me propuse a venir a investigar algunos puntos de la Ciudad de México donde si tú vives aquí o cerca de la zona urbana o metropolitana de la CDMX o a lo mejor vienes de visita y te interesaría saber dónde encontrar un autobús clásico para llevártelo hasta tu casa te invito a que te quedes a ver el siguiente video, así que, ¡vámonos! Para llegar a los puntos de venta que buscamos hoy iniciamos la aventura desde las entrañas de la capital mexicana para ser exactos, en una estación que es conocida por ser protagonista en una famosa canción titulada La Estación Valderas Este punto es fácil de identificar, pues justo a sus afueras se encuentra Televisa Chapultepec, sin dejar atrás la estación del Metrobús Valderas Y bueno amigos, el primer punto a visitar es muy conocido, muy fácil aquí pueden ver, estoy cerca del Metro Valderas Creo que este lugar es uno de los lugares más importantes donde podemos adquirir este tipo de autobuses a escala, de todo tipo y el lugar se encuentra exactamente enfrente, hay un parque ahí donde podemos encontrar muchos autobuses a escala Claramente no es como un tianguis dedicado a los autobuses pero es un punto en donde puedes encontrar ciertos puestos y llevarte, por qué no, tu bonita pieza, ¿no? Y lo curioso es que luego puedes encontrar algunas reliquias o cosas inimaginables no sé qué nos espera el día de hoy, así que acompáñenme y por cierto, otro punto referente es que aquí, a espaldas, en frente del parque pues se encuentra lo que es conocido como Televisa Chapultepec así que, pues vámonos Este gran tianguis, bazar o punto de compra y venta es uno de los lugares más famosos y conocidos en el mundo del coleccionismo derivado a la gran cantidad de comerciantes y apasionados que lo frecuentan semana tras semana Amigos, como pueden ver, ya nos encontramos en este tianguis que al parecer, sí está dedicado a todo lo que son, pues, carros, ¿no? de juguete, todo lo que son de colección y cuestiones así entonces, pues vean, realmente, yo nunca había venido a este lugar y está increíble si tú eres apasionado de los Hot Wheels si eres apasionado de los Matchbox y incluso ahorita que vamos a buscar dónde encontrar autobuses clásicos pues bueno, incluso autobuses a escala de cualquier tipo pues aquí, ¿eh? El hobby y la pasión ha posicionado este sitio como el favorito de todos aquellos coleccionistas especialmente de aquellos amantes de los automóviles Oigan, y caminando, vean la primera unidad que nos encontramos es este Mercedes-Benz ya lo agarré con mis manos está muy interesante y en súper buenas condiciones o sea, son cosas que realmente te puedes encontrar en este lugar pues, muy curiosas o sea, muy curiosas realmente son coleccionistas o gente que se dedica a vender carros a colección y se pueden conseguir piezas que hasta yo en mi vida he visto entonces, por lo que veo esto es un parecido a un lo que era un Metrobús antes de Mercedes-Benz incluso creo que lo vi en la casa de Don Alejandro Jiménez como pudieron ver en el video pasado entonces, pues vean realmente una gran curiosidad la primera unidad de varias que vamos a ver en este recorrido claramente se puede observar que no solo los carros Hot Wheels son los estelares pues también modelos de metal en diferentes escalas según sea tu deseo o necesidad son de los más solicitados por ejemplo estos bochitos Volkswagen en miniatura que lucen bastante geniales y enamoran a todos aquel que los ve incluso si tú eres apasionado a los trailers pues vean también aquí hay variedad de trailers que pueden ustedes adquirir y evidentemente como les comentaba pues ediciones especiales de Hot Wheels Matchbox y cualquier pues marca de carros en este caso de colección o de juguetes que realmente a mí me apasiona vean este de Mexbox está increíble me encantó esta unidad está dedicado a Mexbox de Correo de México realmente increíble cosas que yo no hubiera imaginado que sacaran grúas todo tipo de carros a escala vean una combi para los amantes de las combis de las Volkswagen un taxi cosas muy muy increíbles amigos realmente es sorprendente es la primera vez que yo vengo aquí a este lugar y si tú eres coleccionista a lo mejor ya sabes del lugar pero si no lo topas eres de fuera a lo mejor vienes un día date un vienes en fin de semana date un escapado aquí a este punto que se vuelve a repetir aquí en el Metro Valderas la verdad no hay pierde y pues vengan a adquirir a comprar realmente hay ventas cambios hay de todo tipo de carritos carros grandes muñecas todo lo que tiene que ver con coleccionismo en miniatura pues este lugar lo tiene realmente yo estoy fascinado hay de todo y ya es hora de pues continuar para poder lograr encontrar los pues locales o no sé cómo llamarlos si mesitas o vendedores que se dedican al mundo de la venta de colección de autobuses debo confesar que me llevó algo de tiempo encontrar los puestos donde venden los autobuses a escala pues tan grande es que te pierdes entre tanta cosa que ves sin embargo minutos después es que logré llegar a este sitio sintiendo una enorme emoción por conocer un lugar más donde se admira esta bonita pasión busera pues ya nos encontramos aquí con los primeros puestos que está dedicado al mundo de los buses especialmente vean ya nos podemos encontrar por aquí yrizar nos podemos encontrar volvos de diferentes marcas estrella de oro futura estrella del norte tn todas las cuestiones no hay duda que el encontrar este espacio de venta el cual está muy bien surtido hace que quieras llevarte todos dándote el consejo de que si asistes y planes coleccionar debes llevar suficiente recurso para adquirir lo que más te guste que yo sé será más de una pieza en esta ocasión decidí entrevistar al señor Benjamín Jiménez quien es el vendedor estrella de este bazar si es que de autobuses escala hablamos además nos mostrará algunas de las variadas opciones que puedes adquirir con él señor Benjamín Jiménez radico en Naucalpan y todos los sábados nos encontramos aquí en el metro Valdera saliendo en el parque de la ciudadela ubicados nos dedicamos aquí a lo que es la venta de escalas generalizadas generalizadas le llamo yo porque vendo de varias escalas no precisamente autobuses manejamos algunas líneas pues si lo lladas maicito motormats pero el enfoque principal aquí en Valderas viene siendo lo que es la venta de autobuses manejamos algunas líneas ahí de cararama que son los autobuses que tenemos a la venta un poquito más en en visión porque son los carros que son carros ya hechos de metal pues y hay más mercado para esos manejamos autobuses artesanales de escalas 1.40 43 escalas 1.32 este es un autobús escala 1.32 toda su composto toda su su hechura o su fabricación viene siendo en plástico este me lo encontré en algún tianguis de por allá de Tenayuca andando por allá entonces me gustó la versión porque a pesar de ser plástico lo hicieron con interiores tiene interiores bien definidos el volante la entrada no abre puertas su construcción está pues hecha bien no tiene ninguna variación es un buen modelo en escala la escala es 1.32 son este no es como como tal un una base cerrada sino es todo con interiores entre los modelos que manejo aquí en Valderas tenemos este Volvo este Volvo 9900 también lo trajeron apenas es este importado viene con interiores viene bien este detallado la verdad el detalle está bueno y estos modelos los consigo con los amigos de DU DU importaciones con él podemos conseguir este Volvo y lo traemos este pues en oferta no no se me hace una pieza muy cara y es una de las que andan buscando más o menos se puede hacer en varias cromáticas ya según al gusto del cliente pudieran convertirlo la cromática con la que más lo he vendido esta es con la cromática de caminante en los autobuses que salen de allá de la línea de Toluca y entonces ese es el tipo de autobús que más buscan para ese tipo de línea en la cromática sería caminante la del gusto de la gente y entre otros autobuses los que manejamos aquí también algunas piezas que a veces nos vienen a ofrecer o encontramos por ahí en algunos tianguis rastreando pues también encontramos piezas ya urbanas o sea de los camiones que se manejaron hace tiempo en la ciudad de México la escala es 1.32 con interiores y fueron muy en sus tiempos fueron muy muy usadas son los junto con los delfines y los guajoloteros estas ballenas también ya hicieron historia son de las de los autobuses que podemos encontrar aquí entonces aquí los sábados el día que se quiera dar una vuelta sábados y domingos estamos aquí para servirles siempre habrá algo algo diferente en lo que puedan encontrar ahí de escalas todos los sábados estamos aquí ubicados saliendo del metro Valderas aquí en el parque de la ciudadela atrás de lo que viene siendo la parada de los autobuses de los RTP aquí nos pueden encontrar de un horario de siete y media a seis de la tarde y tenemos pues algo de material hay algunas escalas para todos los busólogos frente al puesto del señor Benjamín también encontrarás otro lugar de venta busera en la que también destacan los trailers y las máquinas de construcción sí caballeros como ven aquí tenemos desde autobuses trailers máquinas refacciones ya sean llantas ya sean lo que busquen aquí lo encuentran no traemos muy surtido pero si lo que busquen si lo encuentran ah y aparte hacemos refacciones bajo pedido sí rines cobres todo pues de variantes que por lo regular trabajamos mucho trailers y autobuses maquinaria ok nada más es que tenemos de precios hay unos caritos hay unos baratos un aproximado para que la gente se venga a preparar el tanto a tanto pues hay de doscientos trescientos cuatrocientos hasta de dos mil pesos las piezas ok nos ubicamos aquí en el mercado en el tianguis de balderas que venimos todos los sábados puros sabaditos atrás de la estación del rtp amigos ahora me encuentro en otro punto muy cercano a lo que es la estación de balderas donde pues acabamos de entrevistar a los comerciantes de pues vaya la redundancia del tianguis de balderas y de allá nos mandaron para acá este punto aquí atrás donde estoy señalando es otro pues no sé si llamarlo local o espacio o vendedor que también vende algunos autobuses a escala en menor intensidad pero lo curioso es que normalmente consigue autobuses muy raros unidades a escalas que de plano son muy limitadas escasas y que incluso puede datar de años entonces vamos a conocer un poquito estas son algunas de sus unidades como por ejemplo pueden ver ese autobús doble piso de Londres aquí tenemos otro y también podemos encontrar autobuses que no sé muy bien de qué país sean o de dónde pero sin duda alguna son de una calidad extraordinaria son de metal me parece que son de línea pero vean ese detalle del frente de mitad chato y mitad con trompa entonces ahí está medio raro pero muy curioso y hay más autobuses y me comenta que también llega a tener autobuses pues de clásicos autobuses incluso de pues épocas actuales como Iris Arbolbo pero por el momento no tienen derivado acá él así como le llegan pues directamente se les va y aquí es uno de los que les surte don Alejandro Jiménez que era autobús al placer de conocerlo hace algunas semanas que fuimos al museo del autobús y pues les puedo repetir si ustedes quieren iniciar con este proceso de colección o quieren iniciar con este mundo de autobuses a escala pues este es otro punto referente donde pueden venir estamos ubicados bueno o este tiene que estar ubicado a 3 o 4 cuadras del metro de Valderas hola que tal amigos como estamos mi nombre es Víctor Manuel Villegas tengo 16 años en el medio del coleccionismo aquí mi cuate nos vino a visitar yo manejo autobuses juguete aviones naves espaciales robots de todo tipo lo que más manejamos son modelos europeos y americanos pero también conseguimos cosas como chimecos de aquí de México camiones Dina en general casi todo lo que requiera un coleccionista se los podemos conseguir nos pueden encontrar aquí en el jardín Ignacio Chávez mejor conocido como el bazar de la Cuauhtémoc que está ubicado sobre avenida Cuauhtémoc sin número esquina con doctor Narvarte también me pueden buscar en mis páginas en Facebook estoy como Microworld México en YouTube estoy como The Power Mexican Toys y en Instagram como The Power Mexican Toys igual si alguien quisiera una unidad se los conseguimos lo que anden buscando ahora sí que aquí como el maguito de los sueños les conseguimos la pieza que anden buscando entonces ya lo saben si quieren coleccionar autobuses u otro tipo de autos este sitio es el indicado para que comiencen con su colección o por igual si solo quieres una unidad en específico aquí lo podrás comprar recuerda que además de apoyar a todos aquellos que viven de este comercio de forma honrada también alimentas a tu niño interior o a tu gusto personal lo cual es importante no olvides dedicarte tiempo y darte tus gustos amigos y es así que desde aquí desde el Tianquis de Valderas en la Ciudad de México pues yo me despido esperando les haya gustado bastante y les haya servido de mucho pues este video que para los que aman coleccionar ya sean buses o hasta los que pueden ver Hot Wheels y coleccionan juguetes peluches este es el lugar indicado yo les mando un fuerte abrazo esperando que estén muy bien recuerden seguirme en redes sociales y recuerden sobre todo que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video que estén muy bien hasta la próxima chau